Angelica Knorr y ella es como una onda así muy sensual entre pop y R&B y también un poco como de hip hop y rap. Ella hace parte del Festival Rock and Sex y bueno, vamos entonces a descubrir a esta artista increíble que de verdad trae un show alucinante, chévere se hacen sus historias, vamos entonces con Angelica Knorr aquí en el Festival Rock and Sex 2020. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias a Rock and Sex por tenerme aquí. Estoy muy feliz y felicidades a todo el mundo. Desde el principio de los tiempos nosotros hemos estado atraídos a los siete pecados capitales y seguimos dominados por la avaricia, la lujuria y la envidia. Para ustedes, siete. Para ustedes, siete. Gracias. 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 Thanks. Gracias. Gracias. Gracias.